Estimados participantes, cordiales saludos. Soy la doctora Francia Montoya, coordinadora del programa Gestión de Sistemas Organizacionales, adscrito a la línea de investigación de desarrollo gerencial y organizacional. Les acompañaré en la orientación de su proyecto de tesis doctoral. A la vez, les invito a la revisión del aula y mantener una comunicación activa a fin de lograr el propósito de la línea y del programa. Les deseo éxito en su investigación.